Hola a todos los que han seguido la lectura del libro, El niño que domó el viento. Hoy vamos a continuar después de todos estos acentos y capítulos y lecturas con el capítulo 14, que se titula El mundo descubre Wimbe. Vengan conmigo a esta aventura. A pesar del incidente por culpa de la superstición, mi fama de inventor hizo que surgieran otras oportunidades. Ese mismo año, uno de los profesores de la escuela primaria de Wimbe me preguntó si yo estaría interesado en crear un club de ciencias para los alumnos. Mi molino le había impresionado y quería uno igual para la escuela. Los alumnos te admiran, me aseguró. Tus conocimientos de ciencias serán un reto para ellos. Claro, dije, cuente conmigo. El molino que construí para la escuela fue mucho más pequeño, casi como había pasado con mi primer experimento con una radio. Para las aspas, usé uno de los cubos metálicos donde metíamos el maíz y como generador el motor de una radio. Lo sujeté todo a una rama de eucalipto y conecté los cables a mi vieja radio portátil Panasonic. Lo hice todo una mañana, a la hora del recreo, mientras los niños jugaban fútbol. En cuanto conecté los cables, el patio se llenó de música, cosa que causó no poco revuelo entre los alumnos. Aquel molino no solo les permitía escuchar música y noticias, sino que también podían cargar los teléfonos móviles de sus padres. Todas las mañanas les explicaba los fundamentos de la ciencia y les facilitaba algunos ejemplos comunes de innovaciones sencillas. Como por ejemplo, que la tinta se hacía originalmente con agua y polvo de carbón. También les enseñé el experimento del vaso y el cordón que salía de mis libros. Un ejemplo ilustrativo de cómo funcionaba un teléfono. Y les mostré que yo había construido todo con materiales de uso cotidiano. A nuestro alrededor teníamos montones de cosas que pueden reutilizarse. Les dije, donde otros ven basura, yo veo oportunidades. Tenía la esperanza de conseguir despertar algo de curiosidad en ellos. Porque si lograba enseñar a otros a construir molinos de viento, pensé, ¿qué otras cosas podíamos llegar a construir juntos? La ciencia nos permite inventar y crear, continuar, fabricar cosas nuevas que nos faciliten el día a día. Si entre todos inventamos algo que mejore nuestra calidad de vida, podemos cambiar mal aún. Más tarde, averiguaría que el molino había inspirado de tal manera a algunos de los alumnos que habían hecho juguetes basados en él. Imaginé qué ocurriría si todas esas miniaturas fueran de verdad. Si todos los hogares y los comercios de Wimbe contaran con su propio molino de viento. De noche, el valle al completo brillaría como un cielo lleno de estrellas. Proporcionándole electricidad a mi pueblo ya no parecía el sueño de un loco. A principios del mes de noviembre de 2006, varios empleados del programa Malawi de preparación de profesores se encontraban visitando la biblioteca de la escuela primaria de Wimbe cuando repararon en el molino que había en el patio. Le preguntaron a la señora Siquelo quién lo había construido y ella les habló de mí. Uno de ellos llamó a su jefe, el Dr. Hartford Makasimi, y le explicó lo que había visto. Unos días más tarde, el Dr. Makasimi condujo cinco horas hasta Wimbe y se quedó todavía más sorprendido cuando llegó a mi casa y vio el molino que teníamos allí. Saludó a mi padre y le preguntó si podía conocer al chico que lo había construido. Ahora mismo, contestó mi padre llamándome. El Dr. Makasimi era un hombre mayor, de pelo canoso y mirada amable y paciente. Cuando hablaba, uno se daba cuenta de que su dominio de la lengua era impresionante. Yo nunca había oído hablar tan bien chichewa a nadie. Cuando usaba el inglés, era pura elocuencia. Me preguntó por el molino y cómo se me había ocurrido construirlo. Cuéntamelo todo, dijo. Le conté la historia, que ya había explicado cien veces, y luego le mostré la instalación eléctrica y el funcionamiento de los interruptores y el cortacircuitos. Él, mientras tanto, escuchaba atentamente, asintiendo y preguntando cosas concretas de vez en cuando. Estas bombillas son muy pequeñas, observó. ¿Por qué no usas unas más grandes? Podría, respondí, pero una luz más potente requiere más voltaje, y la dínamo llega hasta donde llega. ¿Qué estudios tienes? Tan solo primer año de secundaria. Entonces, ¿dónde has aprendido todo eso? Ah, he estado sacando libros de la biblioteca. ¿Quién te ha enseñado? ¿Quién te ha ayudado? Nadie, dije. Lo he aprendido todo por mi cuenta. El doctor Makasime habló entonces con mis padres. ¿Tienen luz en esta casa gracias a su hijo? Comentó. ¿Qué piensan de eso? Al principio creíamos que se había vuelto loco, reconoció mi madre. El doctor Makasime rió y sacudió la cabeza. Tengo que decirles algo. Puede que ustedes todavía no se hayan dado cuenta, pero lo que ha logrado su hijo es algo asombroso. Y esto es solo el comienzo. Verán que mucha más gente vendrá a visitarme. Quiero que ustedes estén listos. Aquella visita me dejó un tanto confundido, pero muy entusiasmado. Nadie me había preguntado aquellas cosas antes y nadie se había interesado tanto por mi trabajo. Esa tarde, el doctor Makasime volvió a zomba y les contó a sus colegas lo que había visto. Es algo fabuloso, coincidieron todos. El mundo tiene que conocer a este chico. Estoy de acuerdo, dijo el doctor Makasime, y tengo una idea al respecto. A la semana siguiente, el doctor Makasime vino de nuevo a casa, acompañado de un reportero de Radio 1, el famoso Everson Maseya, cuya voz llevaba yo años oyendo por la radio. Quería entrevistarme. ¿Qué nombre le has puesto a tu invento? Preguntó. Yo lo llamo viento eléctrico. ¿Y cómo funciona? Las aspas giran y la dinamo convierte su movimiento en electricidad. ¿Qué te gustaría hacer con esto en el futuro? Me gustaría llevar el invento a cada pueblo de Malawi para que la gente pudiera tener electricidad y agua. Mientras esperábamos a que Radio 1 emitiese la entrevista, el doctor Makasime regresó con más periodistas, hombres que representaban a los medios más importantes del país, los canales Muchiwedu y Zodiac Radio, y los diarios de Daily Times, Nation y Malawi News. Salieron del coche pertrechados con sus cámaras y sus grabadoras y fueron a ver el molino. Estuvieron dos horas moviéndose por casa, empujándose entre ellos para tomar las mejores imágenes de mis interruptores y mi instalación. Ya has tenido tiempo de sobra. Ahora me toca a mí, dijo uno. Aparta que mi diario es el más importante, dijo otro. Enseguida, el patio se llenó de gente que vino del mercado a ver a esos periodistas famosos. Miren, es Noel Makuhi, de Zodiac. Por fin le vemos la cara. Qué hombre tan guapo. Y está entrevistando a William. Uno de los reporteros incluso se subió a la torre del molino y se dedicó a inspeccionar las aspas y la bicicleta, sin dejar de hacer fotos. Makasime, este chico es un genio, exclamó. Sí, dijo él. Y este es uno de los problemas de nuestro sistema educativo, que dejamos escapar a grandes talentos constantemente por culpa de la pobreza. Y cuando los mandamos a la escuela, la educación es mala. Os he traído aquí porque quiero que el mundo vea lo que ha hecho este chico y que lo ayuden a salir adelante. El padre del doctor Makasime había sido un granjero pobre que había tenido que luchar mucho para vestir y alimentar a su familia, igual que mi padre. Y también sabía la importancia de recibir una buena educación. En una ocasión, de joven, el doctor Makasime se había ofrecido a ponerse a trabajar y dejar el colegio para que pudieran ir sus hermanos en lugar de él. Su padre se había negado, arguyendo que haría lo que estuviera en su mano para que todos sus hijos pudieran ir a la escuela. Al doctor Makasime le había llevado casi 10 años terminar su educación secundaria, pero a partir de entonces había obtenido títulos en universidades de Malawi, Estados Unidos, el Reino Unido y Suráfrica. Antes de trabajar para el programa Malawi de preparación de profesores, había escrito varios libros de texto, entre ellos el que usaba yo para aprender inglés. Al día siguiente de haber recibido a los periodistas, Radio 1 emitió por fin la entrevista. Yo me encontraba detrás de la casa charlando con mi tía cuando mi madre me avisó, William, corre, que sales por la radio. Nos reunimos todos alrededor del aparato y escuchamos atentamente. Un chico de Wimbe, cerca de Kazunku, ha creado viento eléctrico, dijo el locutor. En cuanto oyeron mi voz, mis hermanas se pusieron a gritar de alegría. Por si la entrevista radiofónica no hubiese sido bastante, a la semana siguiente publicaron mi historia en el Daily Times con un gran titular que rezaba, estudiante expulsado resulta ser un genio. Junto al artículo aparecía una foto mía fingiendo conectar los cables a la batería de mi habitación, incapaz de borrar la sonrisa del rostro. Esa tarde me fui con el diario al mercadillo para mostrarle a todo el mundo lo que había conseguido aquel muchachito. Te hemos escuchado en la radio, dijeron. La verdad es que hablas muy bien. En cierto modo, hizo falta que viniese la prensa a casa para que el pueblo por fin se tomara en serio mi molino. Después de aquello, el número de personas que vinieron a conocerme se multiplicó por 10. Poco después de aquello, me puse manos a la obra con algunas mejoras que el molino necesitaba. Me di cuenta de que el árbol de mango que había detrás del retrete no dejaba de pasar las rachas de viento más fuertes, por lo que había que poner el molino más arriba. Mi padre, con el artículo del Daily Times debajo del brazo, consiguió convencer al director de la plantación de tabaco para que me diera varios postes gigantes que usé para construir una nueva torre de unos 10 metros de alto, lejos del árbol de mango. La velocidad de las aspas se vio doblada, igual que el voltaje. Al día siguiente, de que fuera publicado el artículo en el Daily Times, Soyapi Mumba, un ingeniero informático y programador de la Baobab Health Partnership, una organización caritativa norteamericana que trabajaba para informatizar el sistema sanitario de Malawi, llevó el diario a su oficina en Lelongue. Mike McKay, un compañero estadounidense, leyó el artículo y le gustó tanto que decidió escribir sobre mí en su blog Hacktivate. Esa entrada en su blog captó la atención de Emeka Okafor, un famoso escritor y blogger nigeriano que también es director de programa de la TED, una comunidad global con sede en Nueva York y Vancouver, que organiza conferencias por todo el mundo. Emeka quería que yo me postulara como aspirante y estuvo tres semanas tratando de dar conmigo por todos los medios. Después de pasarse tres días dándole la lata a los reporteros del diario, consiguió contactar al doctor Makasime. A mediados del mes de diciembre de 2006, el doctor Makasime vino a mi casa con los papeles de la solicitud. Nos sentamos bajo el árbol de mango y él me ayudó a responder una serie de preguntas, además de escribir un breve texto hablando de mi vida. Cuando el doctor Makasime se fue, yo seguía sin tener la menor idea de lo que era el TED. Ahora, por supuesto, sí que lo sé. Significa tecnología, entendimiento y diseño. Y es un congreso anual donde científicos y gente que quiere innovar se reúnen y ponen en común sus ideas. Yo no estaba seguro del todo de lo que era una conferencia, ni de lo que hacía la gente en ellas. La solicitud ni siquiera mencionaba dónde iba a pasar. Yo sospechaba que podía ser en Lelongue, la capital. Pero lo cierto era que no lo sabía. Me imaginé a mí mismo paseando por las calles buliciosas de la ciudad, cruzándome con toda clase de gente nueva. Me pregunté qué ropa tendría que ponerme, puesto que todo mi vestuario colgaba de una cuerda en mi habitación y estaba cubierto de polvo rojo que caía del techo. A pesar de todo, ya tenía algo con lo que soñaba. A la semana siguiente, el doctor Makasimel llamó para avisar de que me habían seleccionado. La conferencia se iba a dar en Arusha, Tanzania, país con el que Malawi limitaba al norte. Estarás acompañado de otros científicos e inventores, dijo Makasimel. Asistirá gente de todo el mundo. Puede que salga algo bueno de ello. Arusha, ¿cuánto durará el viaje en bus? ¿Qué pasaba si me entraba hambre? Tendría que llevar mucha comida, pastelillos, maíz tostado. Al fin y al cabo, no tenía dinero. Ahora, añadió el doctor Makasimel, hay que darse prisa en comprar el billete de avión. ¿Voy a ir en avión? ¡Dios mío! Sí. ¿Y quieren saber si quieres una habitación de fumador o no fumador en el hotel? ¿Voy a quedarme en un hotel? Pregunté. Yo había dado por sentado de que me alojaría en una de esas pensiones que suele haber junto a los bares, donde se queda la gente pobre. Por supuesto, contestó él. Y tengo otra buena noticia que darte, William. Vas a volver al colegio. Después de haber traído a los reporteros a casa, el doctor Makasimel había acudido al gobierno para pedir que me aceptaran en alguna escuela. Incluso había hecho una colecta entre sus colegas para ayudarme a pagar el primer semestre. Aquel proceso había durado meses. Finalmente, el Ministerio de Educación me había conseguido un permiso para ingresar en la escuela secundaria Madisi, un colegio público que quedaba a una hora de casa. Sin embargo, no se trataba de una escuela especializada en ciencias, como yo hubiese deseado, puesto que la dirección de esos centros no estaba dispuesta a aceptarme debido a mi edad y a los años que yo llevaba sin ir a clase. Sin embargo, el director de Madisi, el señor Ronex Banda, había quedado tan conmovido por mi historia que se había ofrecido a dedicarme más tiempo que a los otros alumnos para que pudiera ponerme al día cuanto antes, puesto que yo estaba muy atrasado. Mientras el doctor Makasime organizaba mi viaje a Arusha, yo preparé mi equipaje y fui al colegio. Era la primera vez que iba a vivir lejos de casa. Metí en la maleta cepillo y pasta de dientes, chancletas, una manta y toda mi ropa polvoriente y fui a despedirme de Jeffrey y de mi familia que me esperaban bajo el árbol de mango. —Supongo que nos veremos pronto —dije. —Trabaja duro —dijo mi padre. —Quiero que sepas que estamos muy orgullosos de ti. Jeffrey sujetó mi maleta a su bicicleta y fuimos caminando hasta la parada de la camioneta colectiva. Por el camino, me despedí de Gilbert. —¿Cómo vamos a hablar si no tenemos teléfono? —preguntó. —Será complicado —respondí. —Podría ir a visitarte algún día. —Eso será fantástico, Gilbert. Hazlo. —Voy a echarte de menos, amigo mío. —Lo mismo digo. La camioneta no tardó en aparecer, levantando una nube de polvo al detenerse. Jeffrey me dijo adiós con la mano y le dijo al conductor que podía seguir su camino. —Nos vemos al final del curso —dijo. —Cuando llegues, habla con alguien que tenga un teléfono y envíame el número. Así podremos llamarte con Gilbert. —Claro, no te preocupes. Me subí a la camioneta junto a los demás pasajeros. Me senté sobre un saco de carbón y partimos hacia Kazumi, desde donde tomé un minibus que fue por la autopista M1 hasta la pequeña localidad de Madisi. El minibus me dejó en un cruce a las afueras de la ciudad, junto a una carretera de grava que llevaba a la escuela. Anduve un kilómetro tirando de la maleta hasta que llegué a la puerta del colegio. En cuestión de minutos, tenía un dormitorio, compañeros de habitación, horarios de comidas y un riguroso programa de clases. Todo era nuevo y un tanto abrumador. Pero por Dios, qué placer estar por fin en un colegio de verdad. Las aulas de Madisi tenían techos sólidos y sin goteras, suelos de cemento, limpios y lisos, grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, pero que no dejaban pasar el frío. Tenía un pupitre para mí solo, con su correspondiente portalápices. Si queríamos estudiar de noche, contábamos con tubos fluorescentes que funcionaban sin problemas, al menos hasta que había algún apagón. La clase de ciencias se impartía en un auténtico laboratorio, cuyos estantes estaban repletos de microscopios, rolios de cable de alta resistencia, tubos de ensayo y jarras de ácido bórico. Increíblemente, una de las primeras lecciones que vi fue acerca de cómo pasa la corriente por una campana eléctrica. Yo había aplicado aquel concepto con el molino y el cortacircuitos, pero que me lo explicaran en términos científicos y en inglés, fue como descubrirlo de nuevo. No obstante, como cualquier otra escuela de Malawi, Maldisi dependía del gobierno para subsistir, en su caso, al revés que otras escuelas más prestigiosas se habían olvidado de ella. La mayor parte del equipo de laboratorio estaba anticuado y no funcionaba. Los productos químicos estaban caducados y resultaban peligrosos. Los microscopios estaban oxidados y rayados y para la lección sobre la campana eléctrica no disponíamos de nada que pudiera alimentarla. Si alguien tiene alguna pila por ahí, estaré encantado de haceros una demostración, dijo el profesor. Como no era el caso, tuvimos que usar la imaginación. Los dormitorios, por otro lado, estaban sucios y las paredes estaban llenas de pintadas. Los orinales de los lavabos no funcionaban, así que los alumnos nuevos, concretamente yo mismo, teníamos que limpiarlos a diario para evitar que apestaran. Las habitaciones estaban tan saturadas que teníamos que compartir la cama con otro alumno. Mi compañero era un chico llamado Kennedy que nunca se dignaba a lavarse los calcetines. ¡Eh, hombre! ¿Podrías lavarte los pies antes de meterte en la cama? Le dije. Perdona, ni me había dado cuenta, se disculpó. Te prometo que mañana me los lavaré, pero nunca lo hice. Para colmo, a menudo me despertaba con sus pies tocándome la boca. Además, como yo era unos años mayor que los demás, algunos alumnos se burlaban de mí. Oye, viejo, ¿cuántos años has dejado en tu granja? Preguntaba. ¿Cuántos hijos has dejado en tu grana? Preguntaba. Dos niños, contestaba yo. Y otro más que está en camino, deberían hacer el mes que viene. Se cree que es gracioso, decían. Pasa demasiado tiempo con las vacas. Un día decidí acabar con las burlas de una vez por todas. Saqué el artículo del Daily Times y lo puse sobre la mesa. Miren, dije, esto es lo que he estado haciendo. Mis compañeros quedaron impresionados. Buen trabajo. Me felicitaron. Después de eso, nadie volvió a burlarse de mí. La verdad, de todos modos, era que me traía sin cuidado, porque después de cinco años sin ir al colegio, me sentía muy agradecido de haber podido volver a las aulas. Aún así, no podía evitar echar de menos a mi familia y a mis amigos. Y cada vez que eso sucedía, me escondía en la biblioteca, que estaba repleta de libros, buscaba una silla libre y me sentaba a estudiar las lecciones de geografía, de sociales, de biología y de matemáticas. Me sumergía en historia africana y americana y en aquellos coloridos mapas del mundo. Por más lejos que me sintiera de casa, los libros siempre me recordaban las horas que me pasaba leyendo bajo el árbol de mano. Mientras yo pasaba los días en Madisi, el doctor Makasime se dedicó a organizar mi viaje a Arusha. Me ayudó a hacerme el pasaporte e incluso hizo una colecta para comprarme una camisa blanca y un par de pantalones negros. Era la ropa más bonita que yo había tenido jamás. También me dio varios consejos útiles para cuando llegara la hora de viajar. Por ejemplo, me dijo que el avión, que en el avión yo tendría mi propio asiento, por lo que no tendría que darme prisa en subir y abrirme paso a codazos como solía ocurrir en los autobuses de Malawi. También me dijo que si la luz que había cerca del servicio estaba roja, eso quería decir que estaba ocupada. Además, como mucha gente se mareaba en su primer vuelo, había bolsas de papel en cada asiento en caso de que uno tuviera ganas de vomitar. Le agradecí toda esa información porque estaba seguro de que me iba a ser muy útil. Llegando el mes de junio, salí de la escuela y volví a casa a hacer el equipaje. A la mañana siguiente, vino un chofer a buscarme para llevarme al aeropuerto de Lelongua. Nuestro hijo se va de viaje en avión, le dijo mi padre a mi madre, sonriendo. Eso es, dije, volaré como un pájaro y os saludaré cuando pase por encima de ustedes. Estaremos mirando al cielo. Por último, mi padre me metió una bolsa de cacahuates tostados en el bolsillo. Todavía estaban calientes. Esa tarde, estaba tan nervioso que me quedé todo el rato despierto en la habitación del hotel viendo fútbol por televisión hasta que amaneció y llegó la hora de embarcar. Una vez en el avión, increíblemente tenía a mi lado ni más ni menos que a Soyapi Mumba, el ingeniero informático de Lelongue que había sabido de mí por el artículo del diario. Como es un tipo muy simpático, se presentó sin saber quién era yo. Cuando le dije cómo me llamaba y a dónde iba, no se lo podía creer. Dios mío, William, el chico del molino de viento, dijo. Me explicó lo mucho que le había entusiasmado explicarle mi historia a Mike McKay, quien después había escrito de mí en su blog Hacktivate. Soyapi era una de las primeras personas que se habían interesado por mí y ahora lo tenía sentado a mi lado en el avión. Daba la casualidad de que él también iba a participar en la conferencia gracias a su trabajo para Baobal. Me sentí muy afortunado de habermelo encontrado. Mientras el avión se dirigía a la pista de despegue, me puse a estudiar los demás pasajeros. Todos vestían bien y parecían gente importante con buenos trabajos y vidas ajetreadas que los obligaban a viajar en avión por todo el mundo. En cuanto la aeronave aceleró y levantó el morro, apreté la cabeza contra el respaldo y reí. Ahora yo también era uno de ellos. Bien amigos, así terminamos el capítulo número 14 de este libro que nos inspira a salir de los problemas con creatividad, con ciencia, con educación. Gracias por seguirnos acompañando, los espero la próxima con el capítulo 15 que es el último. Gracias por estar aquí, nos vemos.